Mi nombre es Araceli Gajardo, mi proyecto consiste en atención kinésica y masoterapéutica. La verdad es que yo comencé con este proyecto alrededor de hace 6 años, cuando yo comencé a estudiar kinesiología. Yo me enamoré de la kinesiología y no tenía recursos para poder implementar mi proyecto. Y fue ahí cuando se me dio la oportunidad, una vecina me comentó sobre el Fondo Esperanza. Yo cuando comencé, comencé con algo muy importante, una camilla, un carrito de feria y una mochila. Yo andaba con mi carrito, con mi camilla, para todos lados en micro y hacía atenciones domicilio. De esa forma comencé yo. Yo dije ya, yo creo que aquí necesito algo más. Y me compré una radiofrecuencia. Con la radiofrecuencia, que es otra máquina, ya me fui como para arriba. Así como que toda la gente me empezaba a llamar, uy Araceli, qué bueno tu servicio, el boca a boca. Y empecé a crecer, a crecer. El 2021, terminando pandemia, yo estaba trabajando en el Hospital del Carmen, en la urgencia. Y llegó un momento en el cual yo me vi un poco saturada, porque la pandemia realmente nos afectó emocionalmente a nosotros como profesionales de la salud. Entonces yo dije, no, aquí hay algo que ya no me está llenando, me siento mal, estaba muy agotada. Y le digo a mi marido, necesito abrir una consulta. Yo arrendé en otra parte primero, en edificio Centenario, una oficina chiquitita. Costaba 330 mil pesos el arreno. Yo estaba muy feliz. Alcanzamos a atender 21 días y nos dábamos abasto. Fue súper bonito porque yo estaba trabajando solo con mi marido y nos dábamos abasto. Y fue ahí cuando decidimos tomar la decisión de contratar a Evita. Evita, que es nuestra fisioterapeuta. Dijimos, necesitamos una mano más porque no dábamos abasto, estábamos muy cansados. Y en ese mismo momento decidimos buscar un lugar más grande. Porque si éramos tres personas, ya teníamos que tener otro espacio más para poder atender simultáneamente. Y de esa forma me di cuenta que cuando uno se propone algo, lo puede cumplir. Porque en realidad esto fue puras ganas, fue pura agarra. O sea, yo no tenía nada, o sea, yo solamente tenía mis manos, mi conocimiento y mi equipo. Nada más. Y aquí están. Yo creo que el éxtasis de felicidad que yo tuve realmente fue cuando yo pude aperturar el primer día acá. Fue maravilloso porque la gente llegaba y me decía, ahora es que yo me acuerdo, tú con una camilla en la calle y ahora en este hermoso lugar. Eso yo creo, lloré muchas veces. Lloré cada vez que recibí una paciente y que me decía eso. Fue como impresionante darme cuenta que ellas veían mi crecimiento. Ahí yo me sentí la mujer más feliz del mundo en cuanto a lo que es mi proyecto.